Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueves por lo que hago falta Que si la vida es algo diferente, falta mi presencia porque ya se puede creer Dime que me quieres, dime que me amas, que si la vida no se ve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueves por estar conmigo Solo conmigo A ver las mujeres, no me echamos, dice Hasta allá atrás, no se escuchan también, vamos, gracias, dice Yo, escucha tu una vez en tu noche, que se me ha dado a que duele Que si la vida es algo diferente, falta mi presencia porque ya se puede creer Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueves por lo que hago falta Que si la vida es algo diferente, falta mi presencia porque ya se puede creer Dime que me quieres, dime que me amas, que si la vida no se ve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueves por estar conmigo Solo conmigo Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueves por lo que hago falta Que si la vida es algo diferente, falta mi presencia porque ya se puede creer Dime que me quieres, dime que me amas, que si la vida no se ve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueves por estar conmigo Dime que soy más de lo que hago falta Dime que soy más de lo que hago calor stock Dime que soy más de lo que hagoqué coeur Dime que si la vida no se te mueves por room Cuando peces con mi mamá me ríe a ti Tu amor me da tiempo No la usifico y me apropiando el reino Me ríe a tu amor, nada más que tu amor Le pregunté cómo podría saber cómo la María murió Luego se sobró No la usifico y me apropiando el reino Se me ríe a tu amor, nada más que amor No la usifico y me apropiando el reino Se me ríe a tu amor, nada más que tu amor No la usifico y me apropiando el reino Se me ríe a tu amor, nada más que tu amor No la usifico y me apropiando el reino Se me ríe a tu amor, nada más que tu amor No la usifico y me apropiando el reino Se me ríe a tu amor, nada más que tu amor No la usifico y me apropiando el reino Se me ríe a tu amor, nada más que tu amor ¡Vámonos! Pústenes a Tomás, enseñáte a tu amor Si no tiene su servicio, ¡Vámonos! Amén. Amén. Amén.